Bienvenidos a una nueva semana de Compacto Económico. Quiero agradecer a Mati López Boutique, que me asesora en la imagen y me viste, y a Sonia Riquelme, Salón de Belleza. El semanario Prensa Cooperativa presenta el bloque de cooperativismo. La cooperativa universitaria apunta a mejorar la calidad de vida de sus asociados, con la construcción de viviendas. El proyecto de construcción en realidad es un proyecto que está hacia la zona de Lambaré. Es un proyecto largamente acariciado por la alta demanda de toda la estructura de vivienda, por toda la necesidad de vivienda que tiene nuestra comunidad toda. Hoy estamos materializando ese proyecto ya en corto tiempo. Si bien todavía falta un poco es a futuro, pero sí va tomando forma, y es un proyecto que tiende a cubrir la necesidad de vivienda de nuestra sociedad. Esta es la historia de María. La sequía le arruinó su chacra. María no se rindió y quitó un crédito en medalla. María aprendió con nosotros sobre cómo administrar mejor su dinero. Hoy venden cuatro ferias de la zona y hasta piensan comprar un camioncito con otro crédito. Algunos dicen que fue un milagro. Yo, yo creo que fue María. Medalla milagrosa. Mi cooperativa. El Centro Educativo de la Cooperativa de Upacaraí inauguró su nuevo polideportivo. Esto en el marco de un nuevo aniversario de la institución. Feliz en este día que se ve coronado un sueño largamente acariciado, cual es la de contar con un polideportivo. Y ahora cumpliendo los 15 años de la escuela, estamos recibiendo un hermoso polideportivo que estamos inaugurando esta noche. El clima muchas veces obstaculiza emprendimientos tan importantes o tan grandes que en este momento ya no vamos a tener esas dificultades porque contamos con este confortable polideportivo. Este espacio deportivo en la escuela de Upacaraí es el reflejo del buen trabajo de la directiva y la confianza de los socios y la comunidad. Gracias al acompañamiento del plantel de directivos con que cuenta la cooperativa, los gerentes, los funcionarios del plantel de docentes, la parte de la dirección del centro educativo, los padres de familia, los socios, prácticamente una familia en la cual nos hemos compenetrado. Y bueno, el trabajo conjunto lleva a varios logros. Y bueno, esto es uno de los logros que la cooperativa de Upacaraí está llevando adelante. La casa donde soñás vivir está a tu alcance con la CEU, porque ahora podés acceder a los nuevos créditos para la vivienda con fondos de la AFD, para financiar la compra, construcción o remodelar tu casa propia. Ahora más accesible que nunca. Con la cooperativa universitaria. Con fiable, solvente y solidaria. Automotor capacitó operadores de máquinas del sector de la construcción sobre el uso de las maquinarias de la marca Hyundai. La vida útil de los equipos depende mucho del cuidado que se tenga con ellos. Y como te decía ahorita, los operadores son las personas que pasan más tiempo con los equipos. Son los que conocen al detalle qué está normal y qué está por fuera de lo normal. Ellos deben hacer todos los días unas inspecciones diarias para garantizar que el equipo está en condiciones óptimas de operación. Son los que le pueden dar información a los técnicos para hacer reparaciones. Entonces, enseñarles cada vez más a conocer nuestros equipos es fundamental para la fábrica. Que ellos puedan sacarle el mayor provecho a las funciones que desde fábrica se tienen y que sepan también cuáles son los cuidados que hay que tener con cada uno de los componentes. En el bloque de moda, Mati López sugiere cómo llevar una imagen corporal en consonancia con la edad. Ojo, esto no significa que tengas que usar prendas anticuadas y mucho menos fuera de moda. Si estamos hablando de una mujer madura, de unos 40 años o más, las faldas muy cortas y los escotes muy pronunciados ya no quedan muy bien. En cuanto a los colores y las estampas, no te limites. Lo importante es que te sientas cómoda en la prenda que estás usando. Esto inmediatamente mejorará tu estado anímico. Y recuerda esto, nada hace a una mujer más hermosa que sentirse hermosa. Dicho todo esto, te espero por la tienda para ofrecerte siempre el mejor auto. Última pausa. En segundos estamos con más de Compacto Económico. Lo sabes desde siempre. Cuando pasas tu cabal, pasan cosas buenas. La ferretería Pirayú es líder en la comercialización de herramientas y accesorios para todos los rubros, gracias a la gran diversificación de productos. La ferretería es amplia. Nos dedicamos adentro, parte, venta, miles de mercadería. Y afuera tengo depósitos de materiales de construcción, como la piedra, arena gorda, arena lavada, ladrillo, tejas, tejuelón, piso, cerámica. Y parte de construcciones son los cementos, ladrillos. Parte de construcción todo sale, arena gorda, arena lavada. Esto fue todo por hoy. Nos encontramos mañana a las 17 horas aquí por Red Guaraní. Muchas gracias por la preferencia.